¿Qué son los Morks? A ver, ¿hay algo más raro de todo esto que está pasando? Ay, permiso No, 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 no ¿Cómo no, querido? Es el mío No, no, debe haber un error, esto lo saqué Yo, yo, le juro, le juro que si se me sienta al lado yo me muero Tengo un problema, no, no, es que no, no, no puedo Dale el asiento a la señora Sí, no No, 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 no